Estamos aquí en la empresa Sanitotal, vamos a proceder aquí con la sanitización de las oficinas de presidencia y otros edificios de la administración pública, se va a aplicar una sanitización por termonebulización, las personas aquí entran con todo su equipo de protección para garantizar aquí que las oficinas estén sanitizadas, se le va a dar aquí el servicio a la comunidad, la idea es hacer esto varias veces para tratar de mantener ahí todas las áreas bien sanitizadas, bien limpias y pues aquí que esté lo más sanitizado posible. ¿Cuánto tiempo va a durar la campaña? La campaña pues no se sabe todavía exactamente pero se estima que pues al menos lo que sabemos es que todo este mes de abril, el mes de mayo y pues dependiendo ahí de cómo vayamos con todo esto se planea extender un poco más, mientras esté toda esta situación, pues la idea es que aquí todo se tenga lo más sanitizado posible. ¿Algo más que se pueda ayudar? No, pues nada más que la gente se cuide mucho, que tome conciencia de esta situación que estamos viviendo, aquí la administración está haciendo todos los esfuerzos para la gente de Matamoros, pero sí es también mucho de la gente de que nos apoyen ahí quedándose en su casa, que no tomen esto a la ligera y que entre todos podamos salir de esto, ya sea con estas medidas y sobre todo guardando la sana distancia, el quédate en casa, para que todo esto salgamos lo más pronto posible.